Y le damos la bienvenida, estamos aquí con Virginia Sanromán y Daniel Veloso, te saludamos. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Qué linda introducción, muchas gracias. No, al contrario, es lindo lo que hiciste vos, Guillermo. Está bueno, está bueno. Qué bárbaro, pero decime... ¿Qué se siente? Eso, no nos sale otra pregunta. Guillermo, decinos qué se siente. Y es como que a vos te dan el Martín Fierro de radio, una cosa así que se llama. No sé, no, pero tampoco porque no es una cosa... No, no sé, es como una gran elección, porque es la elección de la gente, ¿viste? No es que te dije un jurado de notables o colegas, sino que la gente dice, oye, esta canción es la que nos gusta para la entrada del equipo, oye, esta canción se hace popular y una hinchada de Sire, y bueno, y este chico se llama Fernando Romero, este es así. Nuestra canción hace muchos años está metida a las hinchadas. Sí. Las hinchadas desde la Argentina y de... Sí. Y afuera, sobre todo Racing, qué sé yo, Boca, el estético de Madrid, pero todo con esta canción empezó con este chico, porque ya somos amigos, Fernando Romero, que hizo esa letra y la cantó en televisión. La verdad que está hermosa, porque es una síntesis perfecta de la argentinidad, de nuestras frustraciones, de nuestros dolores, y que... y la importancia que tiene el fútbol como para darnos una alegría. Sí. Y bueno, este, eso se... Después nos conocimos porque nos juntaron en una entrevista, y bueno, decidimos hacer esta canción y grabarla con la mosca, invitarlo a él al video también. Y bueno, y salió el viernes y se la llevó a escuchar, ya la conocían los jugadores porque se viralizó, la cantaban en el micro, en el autobús, en los vestuarios, y bueno, y ahora le preguntaron a Leo cuál le gustaba de todas las que habían cantado, y dijo esta, y se respondió, la viralizó, viste. Sí, sí, sí. La verdad que todo el mundo, en todos lados la están pasando, la gente se la aprende, hicimos un video con la letra para que la gente la pueda leer y ver, y acá estamos, disfrutando de esto que es medio... una sensación inexplicable, pero muy bonita. Sí. Guillermo, viste que... cómo sintetiza todo la letra, ¿no? Viste el sentir nuestro del hincha de la Argentina, es una cosa que... Sí, yo creo que ahí habla de Malvinas, habla de Diego, habla de... Yo creo que las finales perdidas, pero no solamente en el fútbol, creo que en Argentina venimos perdiendo finales hace no sé cuántos años, y la verdad que hace muchísimo que no salimos campeones en nada, y tal vez el fútbol sea lo único que nos pueda dar una alegría, lamentablemente, en serio lo digo, ¿no? Con mucho dolor, pero creo que acá no hay... es como que en esta canción no hay grieta, todos... es como que sentimos una gran frustración y tenemos muchas ganas de salir campeones en algo, defendiendo ganadores, incluyo. Sí, sí, sí. Te vas a como te vas a en la vida, no es una cuestión individual, es una cuestión, me parece, social, grupal, como grupo social que evidentemente no nos ha ido bien, porque tenemos mucha gente en nuestro país que... muchísima gente no la pasa bien. Entonces, tal vez sea justamente esta canción, esa letra, y ese ritmo, y esa popularidad, no sé, se me ocurre a mí, ¿no? Por eso me gusta tanto y la letra emociona tanto, porque tiene mucha argentinidad y tiene mucha frustración, es como que vamos contando todas las batallas perdidas, y queremos ganar. Guillermo, ¿nunca te pasó que vos tengas que cantar una canción, que la base es tu música, todo, y que tengas que cambiarle la letra, como en este caso? Porque en este caso la estás cantando vos. Sí, grabé la versión, grabé la versión para... de esta, justo de esta canción para el Atlético de Madrid, cuando jugaban la final, cuando jugaban la final... Ah, con el Real Madrid. En Lisboa. Ah, claro, con el Real Madrid. Y yo había grabado en el 2001 o 2002, en el centenario de... Bueno, nosotros habíamos grabado en el centenario del Real Madrid, 2003 creo que fue, grabamos una versión de yo te quiero dar con letra, este... que todo está por ahí en YouTube. Ah, mirá vos, mirá, qué bárbaro. Con otra letra, ¿no? Con letra hecha por ellos. Hecha por ellos. No, yo nunca hice una letra parechada de fútbol. Mirá. No, nunca hice. Siempre me llegaron, las he grabado, esas dos que me acuerde, y no, ninguna más. Esta se siente distinta. Esta es distinta, sin duda. Sí, no, esta es distinta. Porque esta... el Mundial es distinto. Sí. Porque el Mundial atrae la atención de casi toda la gente. Se sientan las mujeres o personas que no les interesa el fútbol, pero el Mundial, sí, lo miren. En el Mundial se enganchan, y en el Mundial va a sonar la canción, ya está todo el mundo. Es como una gran... yo creo que es mucho más fuerte que las Olimpíadas. Sin duda, sí. De verdad. Y es un acto... y es una competencia entre naciones. Es como una gran guerra en paz, ¿no es cierto? A ver quién es mejor, quién gana, quién sea de campeón. Es una competencia, es una competencia que apasiona, que está muy bien organizada, que ahora se televisa en todo el mundo, que lo ves al instante, que esté donde estés, ve los partidos, ve las repeticiones, ve los goles, bueno, la tecnología no... yo creo que se ve mejor, de tu casa, de un buen televisor, que siendo la cancha, sin ninguna duda. Sí, es verdad. Ves todos los detalles. Digámoslo así, de excusa, porque andamos secos y no podemos ir allá. Yo me quedo en casa porque lo veo mejor por televisión. Claro, no vamos a sufrir ese calor agobiado. No vamos a sufrir ese calor allá, pudiéndolo ver en casa con aire acondicionado. Por supuesto, Guillermo. Nosotros que podemos usar el aire acondicionado. Claro. Justamente eso te iba a preguntar. Guillermo, ¿vas a estar acá? ¿Vas a verlo con amigos? ¿Cómo vas a hacer? Porque también vas a... Mirá, el primero el martes, a las 7 de la mañana, lo voy a ver en mi casa. Bien. Yo vivo solo, así que lo veré tranquilo. Ah, bien. Después ya el segundo, que es un día, que es el 26. El 26. Ahí entré en Comodoro. Ah. A la noche tengo un show con Comodoro, así que a las 4 de la tarde espero haber llegado a Comodoro y estar en el hotel y poderlo ver. Y él ve el partido del 30, que también es a las 4 de la tarde, ¿no? Sí. Ahí tengo un show con Buenos Aires, un boliche de Buenos Aires, miércoles a la noche. Ah, ah. Y ahí espero que salgamos, o que lleguemos al hotel antes de las 4, o lleguemos, que paramos ver el partido en casa y irnos, como hay boliche de esa tarde. Así que vamos a tener tiempo. Ah, tranquilo. Sí. Es decir, que tus cábalas... Y vamos a Puerto Rico. Ah, no, Puerto Rico. Tus cábalas van a hacer nunca verlo en el mismo lugar. Claro. Claro. Y mi cábala es, este, desear feliz Navidad. Ah. Ah, qué bueno. Entendés. Qué bueno. Que tengamos una feliz Navidad, no digamos nada más. Ah. Muy bien. Porque si tenemos una feliz Navidad, es porque se hicieron un montón de cosas que nos hacen felices. Totalmente. Así que, feliz Navidad, queridos amigos. Qué bueno. Que tengamos una feliz Navidad más feliz que nunca. Qué bueno. Guillermo... Está bueno. Sí, me encanta, me encanta, Guillermo. ¿Y la vas a cantar, esta canción, en tu show, o no? ¿O no forma parte eso del show? Y seguramente sí. Ah, bien. Se la van a pedir. De cambiar la letra. Cambiaremos la letra y la cantaré, sí, sí, sí. Qué bueno. De hecho la he, la he, la he, la he cantado, la he cantado así, como un chada, en alguna fiesta. Qué bueno. Ya se había empezado a viralizar, pero ahora sí, va a ser, va a ser terrible. Te la van a pedir. Vas a transformarlo en un estadio. Sí, sí, sí. Una hinchada impresionante. Totalmente. Queremos videítos de eso, ¿eh? Bueno, a ver, sí, síganos, síganos, mire, la mosca oficial. Tanto en TikTok como en Twitter, como en Twitter no sabemos mucho, como Facebook, bueno, todas las plataformas. Bien. En el TikTok ya pasó, creo que los dos o tres millones de visitos, una cosa así, me dijeron. Qué gracia. Yo no, TikTok no tengo. Qué gracia. Pero el video está muy bien y, bueno, estamos muy contentos, así que a disfrutar. Eso, y bien, y con el, ahí, con el pecho bien hinchado. Así es. Sí, mucho orgullo y mucha emoción y nos sentimos realmente privilegiados, ¿eh? Grande, Guillermo. Privilegiados que nos ha tocado esto. Guillermo, buenísimo. Bueno. Te mandamos un abrazo enorme y muchas felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos que estás muy ocupado, así que te agradecemos estos minutos que nos regalaste. Sí, sí, allá me vine a buscar en una combi y tengo una entrevista con un canal de televisión, que me mandaron una cámara en casa, yo tengo un quilombo en casa, así que me voy a sacar afuera. Y esa es la pasión, pues, a San Nicolás. Hacemos una entrevista en tu casa, tengo un quilombo que viene de Colombia, tengo una ropa picada por todas. Bueno. 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 Llevanos a pasear. Te sigas muy bien, un beso. Adiós.